Mi nombre es Roger Fernando Guillén, estamos ubicados en la comunidad de San Jerónimo, municipio de Namasihue, departamento de Choluteca. La finca se llama Finca San Esteban. Los fondos agrocréditos yo los empecé a conocer mediante anuncios en la televisión, en la radio, otros productores que me comentaban. Buscamos entes financieros que nos pudieran explicar y nos dimos cuenta que era un fondo agrocrédito destinado al agro con una tasa de interés del 8.7. Como pequeños y medianos productores es que nos ha permitido potenciar el tema de nuestra finca. En el tema de la pandemia fueron momentos duros pero los fondos nos permitieron continuar que la finca estuviera lista. El intermediario que me apoyó con este agrocrédito, este buen producto financiero, fue Cooperativa Choluteca. En menos de un mes nosotros ya teníamos desembolso y eso nos permitió invertir rápidamente y no quedarnos en el momento de la pandemia que fue un momento muy duro. Incrementamos producción de ocra para exportación, eso nos permitió poder traer más empleo a la región y actualmente nosotros estamos casi con 45 empleos permanentes, diarios. Tenemos un programa 365 días al año. Agradecerle al Gobierno de la República por medio del presidente Juan Orlando Hernández, agradecerle a Banprovi por medio de la licenciada Mayra Fall porque han logrado entender los recursos, cómo hay que disponerlos en el campo y este cultivo nace con el agrocrédito en la diversificación de esta finca.